Es el paticón, es el paticón Es el bache, sí, digamos Punto Buenas, buenas Buenas, buenas 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 Quiero que me hagas un cuento de celaje y de neblina. Y donde la tarde inclina su faro en el horizonte, que te enrede en el monte igual que a una serpentina. Haz que tu lomo no val, llene de rocas la escena, a ver si mi viento suena a su salsofón vertical. Que de su mano vegetal lance un escudo gigante, con que este viento danzante que en un ciclón se convierte, da la mordida más fuerte si tiene piedra delante. Y hoy quiero Cindy Manuel, mientras la tinta no duela, mandar a Dios una esquela con gaviotas de papel. Hielo martillo y sin ser de palabra un monumento. Y el cerebro corpulento y culto de este sentido, vaya a beber en tu río igual que un lomo sediento. Yo quiero en mi remolino marearte de pós borrancio. Yo quiero en mi remolino marearte de pós borrancio para beberme el cansancio en tu copa de camino. Quiero traer ala y trino donde pongas tronco y rama. Sin que tú desde la fama me escabe de las riquezas, me sobornes con promesas los oídos de la cama. Yo quiero pasto de ideas para un oído rubiante. Yo quiero pasto de ideas para un oído rubiante que al peso de rocinante por la hambruna se moldea. Pocos cumplen la odisea de llenar su anatomía porque ya la mayoría de los improvisadores salen pregonando flores como una cesta vacía. Yo quiero que mi bahía de rumián salitre llena. Yo quiero que mi bahía de rumián salitre llena sobre sus pastos de arena cuenque mi fotografía. Y si hay una canturía que mi viento sea el primero para partir de el sendero a trompo en los pedregales como parte de los metales en pastillo del herrero. Yo quiero a veces subir montado en un caracol. Yo quiero a veces subir montado en un caracol para despertar al sol cuando se acuerda a dormir. Esta noche me hace hundir en el suelo en las rodillas. Y flagelado a la orilla de un recuerdo fantasmal soy el actor principal de mi propia pesadilla. Quiero a esos soles novatos que tienen alma bohemia. Quiero a esos soles novatos que tienen alma bohemia sin que enfermen con la anemia falsa de los lideratos. Que no le compren con datos oídos a la ignorancia para darme en abundancia donde un aplauso no sea el bullicio de una idea que carece de importancia. Yo quiero un mundo mejor sin millonario y sin ruina. donde filete y harina tengan el mismo sabor. Pero para mi dolor que es dolor de otros de ayer. No sé lo que voy a hacer ni a que deitar darle nombre para que el hambre y el hombre no tengan nada que ver. Quiero esta cena criolla y que el ojo que me ayuda. Me vea el alma desnuda como el boceto de Goya. Quiero mirar a la olla cantero de la cocina que cuando el viaje termina suena un cimbato de olor y en el buzón del sabor mete una carta de harina. Yo quiero volver allí al primer nido de amor. Yo quiero volver allí al primer nido de amor donde la sabía interior de mi madre me bebí. Pero como ya crecí están sus senos escasos. Me le acomodo en los brazos y sobre su pecho viejo busco lactar un consejo que me enderece los pasos. Yo quiero saber que el hombre del más rango me respeta. Yo quiero saber que el hombre del más rango me respeta. Y que me diga poeta es que no sepa mi nombre. Que cada día me asombre con su sorpresa de luz. Porque en mi Biblia Jesús es más que una iglesia en ruinas que una corona de espinas, que tres clavos y una cruz. Yo quiero soltar la carga de mis problemas en Dios. Yo quiero soltar la carga de mis problemas en Dios para ver si entre los dos os quebramos lo que me amarga. Tener la vista más larga para ver lo que hay detrás de cada humano antifaz y hacer un posar de roca para taparle la boca a los que hablan por detrás. Yo quiero saber que piensa la lengua y que luego habla. para que no sea tabla con el clavo de la ofensa. Que el rojo de la vergüenza no sea blanco suavizado. Para que de colorado que en medianía en el fruto se pinte por un minuto el rostro del amenado. Yo quiero que la justicia cuando atrape a un violador lo haga pasar un dolor del doble de su injusticia. Que no den ni la noticia del oscuro de su encierro y que una mano de hierro lo obligue de modo bravo a vivir como un esclavo y a morir igual que un perro. Yo quiero saber que el cielo abre su canto de nubes. Yo quiero saber que el cielo abre su canto de nubes cuando un alma buena sube dejando triste un pañuelo. Y saber por qué el arroyuelo escribe con tinta clara. Y saber por qué la cara desbandona las orejas para que huela tu reja el hambre de una cuchara. Quiero un círculo de amor, manos buenas y miradas. Que alejen las afiladas pezuñas del detractor. Quiero hablarle al creador a ver si lo hago entender que debería poner un día para que juntos los vivos y los difuntos pudiéramos verse a ver. Yo quiero que a mi paciencia le haga un espejo balboa. Yo quiero que a mi paciencia le haga un espejo balboa. Y cambiar como persona de nombre y de apariencia. Morir sin dejar de herencia más que el oro de buen juicio. Para que ante el precipicio me abro puros agujeros. Aprendan mis herederos el valor del sacrificio. Tú sabes qué es lo que quiero. Poder construir un puente continente a continente hecho a carbono y acero. Que en las manos de un parcero aquel que quiera emigrar no deba la suerte echar. Pues sólo así evita el hombre que haya más tumbas y plombre en lo profundo del mar. Yo quiero comer del crudo manjar de la poesía. Yo quiero comer del crudo manjar de la poesía. Y que no haya hipocresía. Y que no haya hipocresía en las manos que saludó. Que el pecado puntiagudo con que separa un tacón. Bajo luces de neón no entre a un cuarto de alquiler de noche para vender a trozos el corazón. Y que no haya hipocresía. Quiero volver al desmayo de peca de mi bohillo. Quiero volver al desmayo de peca de mi bohillo. Asustado por el frío despeinado por el rayo. Donde en las tardes de mayo o en lo invernal de febrero. Que era el borde del alero la tendedera adecuada para escurrir la mojada cortina del aguacero. Yo quiero volverme un gajo sin otoño de abandono. Yo quiero volverme un gajo sin otoño de abandono. Quiero oír perros de abono ladrando de tronco abajo. Que mi follaje más abajo con el viento se convierta. Y no se mira mi puerta el toque duro del hacha. Porque hasta el monte se empacha si hay olor a sabias muertas. Yo quiero mi gente unida como la noche y la luna. Y ser el dueño de una familia fortalecida. Si el que no tiene en la vida una patria, una bandera, una mujer que lo quiera. Una esperanza, un hogar y un hijo para cuidar es como si no existiera. Si el que no tiene en la vida una patria, una mujer que lo quiera. Yo quiero ser luz de Homero y ser un caballo en Troya. Yo quiero ser luz de Homero y ser un caballo en Troya. Quiero ser pincel en Goya y ser un gordo en Botero. Ser la voz de un romancero en la lengua de un gitano. Y saber que soy hermano de todo aquel que me pida ayuda. Así que la vida venga a leerme la mano. Para mi vida no quiero la traición que contamina. Ni quiero como sabina ser calor de invernadero. Ya sé que el Dios del dinero de mi historia se olvidó. Pero sin embargo yo voy a seguir paso a paso. Aprovechando el pedazo de tiempo que me tocó. Yo quiero que se respete la vida del ser humano. Yo quiero que se respete la vida del ser humano. Y que un gatillo a la mano de un mercenario no apriete. Que el salvueso del billete no nos cuenta la moral. Y que lo superficial obnubile la mirada. Porque la vida es prestada pero se va al final. A mi la vida me huele a pena de cuna rota. A mi la vida me huele a pena de cuna rota. A biberón sin compota. Y a risa que me repele. Y como sé lo que duele. Me quiero morir primero que todos esos que quiero en lo profundo del ser. Para no volverme a ver la cara de ese punturero. Quiero que tu vida sea más un premio que una carga. Quiero que tu vida sea más un premio que una carga. Y que se enferme de langa donde los años soltea. Que todo el que bueno sea como tú salga adelante. Y que lo más importante de la vida sea el amor. Para no ver con dolor la suerte del semejante. Nuestra vida es caminar primero tras un juguete. Nuestra vida es caminar primero tras un juguete. Y luego tras un arete donde las ganas posar. Necesario es tropezar. Aprender de la caída. Y al final de la avenida besar la suela gastada. De pasar por la empedrada geografía de la vida. La vida es una fortuna que año tras año se llena. Pero hay quien gasta la ajena y olvida que tiene una. Abre a prólogo de cuna su capítulo primero. Y un dedo sepulturero el fin del libro señala. Cuando el lápiz de la pala le pone un punto de acero. La existencia es como un pozo y el corazón el que apura. Y el nivel de la rojura de un líquido globuloso. Al principio es alardoso lleno de abundancia y brío. Pero al final es sombrío frente a todo lo que tuvo. Porque el tiempo poco a poco lo va dejando vacío. Calle de un solo sentido que no tiene retroceso. Calle de un solo sentido que no tiene retroceso. Monte de carne y de hueso donde el alma esconde el nido. Misterio de pie nacido desde el vientre de la encilla. Donación de una costilla que para pedir perdón. Endereza una oración cuando dobla la rodilla. Para la ciencia la vida por casualidad llegó. La materia que estalló se organizó a tal medida. Que casualmente prendida quedó de la eternidad. Pero esta complejidad de trabajo terminado. Yo dudo que haya llegado por una casualidad. La vida es un acertijo pero hay que tener paciencia. Viendo en un lado a la ciencia y en el otro a crucifijo. Yo sin saber cual elijo cargo un poco de la voz. Para saber que en mi voz madurada por la idea. Con cada ciencia donde hay una letra de Dios. Dura es la vida del carno de raza pero noble. Que resiste como un roble los maltratos que le dan. Comida, trozos de pan, de bebida un agua escasa. Y a pesar de lo que pasa tiene al dueño tanta fe. Que no hay quien le ponga un pie en la puerta de la casa. Si hay más culpa que inocencia cuando un juez alza el martillo. Si hay más culpa que inocencia cuando el juez alza el martillo. La vida huele a pestillo, a candado y a sentencia. A pagos de penitencia cubrir la deuda procura. Pero si el tiempo madura y a ser libre no hay derecho. Se asfixia bajo el estrecho lazo de la cerradura. El temor es un candado y el aliento es casi ausencia. Cuando tienes la existencia a un paso del otro lado. Un ejemplo es el soldado que en la trinchera se cuida. Conociendo que la vida puede durarle un asomo. La vida es una porfía entre ciencia y religión. Génesis o evolución, la academia o la abadía. La luz del ave maría o el tesoro del saber. Donde el hombre viene a hacer una hoja en el rebolino. Sin saber por qué camino de tanto de recoger. La vida del constructor un coliseo señala. Por armas mandarria y pala. Vaya extraño gladiador. Toneladas de sudor. El cemento en los pulmones. Los músculos con lesiones. Y al terminar el proyecto. El nombre del arquitecto se lleva a los galantones. Los músculos con lesiones. Hay quien tiene a la pobreza como su única inquilina. Y su vida se termina primero de lo que empieza. Hay quien suda las riquezas ajenas por cada por. Y con insomnios de oro la vida le pone el dedo. A contar de noche en miedo a migajas de tesoro. No es la vida del banquero como la del jugador. No es la vida del banquero como la del jugador. El banquero espera por los que suman su dinero. El jugador está en cero. Coge un número. Y se atreve a rezar por si conmueve a Dios de la caridad. Con la probabilidad de uno entre noventa y nueve. Cuántas vidas se jugaron en los casinos del mar. Los que para mejorar a otro país le apostaron. Y aunque muchos se sacaron el número de destinos. Desde el fondo coralino. Cuántas cruces no emergieron. Por las vidas que se hundieron a la mitad del cabello. Y pregúntale a migajas la vida del tocador. Y pregúntale a migajas la vida del tocador. Afinar como el mejor ensayar todos los días. En distintas canturías demostrar la calidad. Y en casa una tempestad que la calma le separa. De esperar dos meses para que pague la actividad. Vida dura, vida dura en este enero. Donde un péndulo de alambre gasta el horario de hambre de sus relojes de cuervo. Vida dura en el montero. Que si la leche que saca del almacén de la vaca no es del desayuno abasto. En la semana del pasto cambio de días la está. Este rostro que tú ves. La juventud descosiendo. Y este camino diciendo sean bienvenidos tus pies. Este minuto, este mes. Este lugar donde estás. Es el aún como un gas volcando la melodía. Todo esto va a ser un día, un recuerdo y nada más. La vida a inicios de cuna lleva en un rótulo izquierdo. Como la voz del recuerdo es cuño de un arhuacuna. La vida igual a la luna sus cuatro fases ofrece. A una creciente florece llena madura radiante. Envejece en el menguante y nueva desaparece. Nueva paz, nos fuiste un día por caminos separados. Nueva paz, nos fuiste un día por caminos separados. En el pilar, yo en los prados que tu tierra me ofrecía. Pero el centro de la cría del beso y del mismo Dios. Esta unión con una voz hacia el futuro que llueva. Y hoy va a empezar una nueva etapa para los dos. La vida y los remolinos entre la plata y la rumbre. Tienen la mala costumbre de separar los caminos. Tienen la mala costumbre de separar los caminos. Pero aquí tienes mis trinos donde alces un arbolero. Tienen la mala costumbre de separar los caminos. en los versos que subasco, donde entre palabras gasto esta vida que me queda. Sin ti, vamos para unión porque la vida nos hizo, hielo del mismo granizo, fuego del mismo carbón, aire del mismo pulmón, hilos del mismo pañuelo, y sin mendigarle vuelo al dueño del palomar, tú y yo vamos a tocar todos los antros del cielo. Que al rey ver la despedida del minutero gotea, que al rey ver la despedida del minutero gotea, y en la soga de una idea la palabra se suicida. Te doy gracias a la vida, toca estar en este minuto, para sacar un nuevo fruto de la rama del lenguaje, y compartir este viaje que yo a tu lado disfruto. Nos vamos, Indy Manuel, lastro de Pinar del Río, nos vamos, Indy Manuel, lastro de Pinar del Río, con este olor aboído, como a rosa y a miel. No hay que permutar de piel, ni pronunciar un jamás, y me retiro quizás de tu mano agradecida, para pedirle a la vida el regreso a nueva paz. Bueno, yo creo que el aplauso y la décima lo han dicho todos. Sí creo que el aplauso hay que repetir. Décima a un nivel extraordinario realmente, primera controversia excelente. Vamos entonces, ahora sí, ya no hay problemas técnicos, creo. Vamos ahora a recibir nuevamente, con un aplauso igual o mayor, a Nay Cruz. Venga. Y tú que te creías el rey de todo el mundo, y tú que nunca fuiste capaz de perdonar. Tan cruel y despiadado de todos te reías, y hoy imploras, cariño, aunque sea por piedad. ¿A dónde está tu orgullo, adónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido, bendiga es cariño. Y tú que te creías, que tú que te creías, y 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 tú que puedes aprender, y tú que te creías, ¡Maldito corazón, me alegro que ahora sufras, Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que abozcamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte es algo que ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Gracias, muchas gracias Maldito corazón, me alegro que ahora sofrá Que llores y te humilles ante este gran amor La vida es la ruleta en que abozcamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte es algo que ha volteado Fallas de corazón No vuelvas a apostar Gracias, muchas gracias Para la alta, para la alta Otra niña